La ley de Lemas prevé un sistema electoral, básicamente Lemas es un sistema electoral. La provincia de San Luis adoptó desde la sanción de la ley 1086 del año 2022 este sistema electoral que trae aparejado la acumulación de elecciones para dirimir internas partidarias y elegir a los candidatos que van a ocupar los cargos que se renuevan el 10 de diciembre de 2023. El sistema implica no el desdoblamiento de elecciones que se daba antes con las primarias, ley que se deroga a partir de la ley de Lemas, sino la simultaneidad de las elecciones, es decir, la simultaneidad al momento de elegir en internas y en elegir de manera definitiva candidatos. Hay libertad de constitución de Lemas, eso lo prevé la ley 1086, los Lemas pueden ser partidos frente a alianzas y cada Lema puede tener sublemas, que son fracciones de ese partido frente a alianzas, Lema. Hay que tener en cuenta que los Lemas representan proyectos políticos, ideas políticas, trabajo en equipo y los sublemas son referentes de esas ideas políticas que pueden llevar sus candidatos para que se deriman las internas y el sublema vencedor es el que va a representar al Lema, es decir, a ese proyecto, a esa idea política. ¿Pueden ser varios los candidatos? Pueden ser varios candidatos de distintos cargos, todos los cargos que sean renovables a partir de diciembre de 2023 pueden ser candidatos por sublemas dentro de un Lema. Cuando se publique el cronograma electoral van a estar establecidas las fechas para constituir lemas que pueden ser partidos, frentes o alianzas conforme lo disponga la justicia electoral provincial y los sublemas se van a constituir una vez que se hayan constituido los lemas. Diez días después ya se pueden empezar a constituir sublemas que hay que acreditar determinada documentación y en lo general un total de avales ciudadanos del electorado para que exista el sublema, 200.